En quechua también. ¿Qué se trata? ¿Qué dice la canción en sí? La canción dice, pues he llegado, he llegado, no he llegado ahí, a la plaza que he deseado, mi palomita la... Ese es el guayari, ese es lo que se... Es para San Miguelito. Ya. He llegado, no, hay chucalara, hay chucalara, hay taita San Miguel, para de Rula. Ese es para San Miguelito. Sí. ¿En quechua siempre es para él? Sí. Ya, y para los demás autores... Para ellos, nos... A ver, un saludo de la... Para salir, ya, nos despedimos, nos decimos adiós niñahua. Ay, despidilla, huay, ay, hasta la huatán, canajinala, huay, causas pa' y me cutimosá, ay, San Miguelito, huay, acuspa y jamana yachá, huay. ¿En castellano qué es lo que significa eso? Quiere decir que si estoy vivo, voy a volver a sacar la maceta. Si me muero, ya no. Así es. Señora Moesta, ¿hace cuántos años realiza tú, o participa de esta tradición usted? Yo ya saco como 35 años. ¿Herencia de papá, de mamá, seguro? Bueno, esa es herencia de aquellos años de mi suegra, de la familia. ¿Usted es a Cobambina, neta menos? No, 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 yo no soy a Cobambina, mi esposa es a Cobambina. Pero usted ya se hizo a Cobambina. Sí, pues yo me casé cuando yo tenía mis 18 años, yo soy huancabelicano, en el mismo centro de Huancabelica. Y me casé cuando tenía 18 años y me traje mi esposa acá a vivir. Y me he acostumbrado acá en Cobamba y yo no tengo a nadie acá, sino todos son familias de mi esposo. Pero lo quieres como si fuera huancabelica. Sí, 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 sí. Cuando tengo a Cobambina me siento muy inquieta. Es que has vivido toda una vida ya aquí. Pero en Acacobamba me siento bien contenta. Y me estiman bastante Acacobambinas. Señoras y señores, fuerte de las palmas, la primera maceta que se hace presente en esta oportunidad, saludando a las autoridades. Muchas gracias. La maceta del mercado de bastos se hace presente en esta tarde. El micrófono ya va a estar presente en esta tarde. Fuerte de las palmas, saludando a San Miguel de Arcángel. Mercado de Abastos de Acabamba, la primera maceta. San de luna, san estrella, ay, relumbrando a todo el mundo, mi palomita. ¡Qué bonito es la semilla, ay, que aumenta a 100 grados, mi palomita. ¡Qué bonito es la semilla, ay, que aumenta a 100 grados, mi palomita. ¡Qué bonito es la semilla, ay, que aumenta a 100 grados, mi palomita. ¡Qué bonito es la semilla, ay, que aumenta a 100 grados, mi palomita. Dos palomas, en el barro, ay, que aumenta a 100 grados, mi palomita. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!